Soy Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina y asumí en esta función el 20 de enero de 2020. ¿Por qué les cuento este dato? Porque exactamente 60 días después, el 20 de marzo de 2020, la Argentina entraba en una cuarentena estricta. Por lo tanto, las prioridades que teníamos cambiaron rápidamente. Y lo primero era cuidar a nuestros trabajadores y trabajadoras y también fortalecer las noticias. Entonces, teníamos como canal público que llevar tranquilidad a todos los habitantes, combatir las fake news, no tener alarma, que la gente no entre en pánico y poderle darle toda la información para cuidarse de esta pandemia de COVID-19. Así transitamos, fortaleciendo estos aspectos de la televisión pública y también de nuestra querida Radio Nacional, que llega a todo, todo el país. ¿Qué pensamos en ese momento? Que era fundamental poder articular con distintos países. Que era fundamental cerrar convenios con países de América Latina, de Europa, de Asia. Y fue así que hace pocos días estrenamos la primera coproducción de RTA, en este caso con el Sistema Federal de Medios Públicos de México, que se trata sobre el gran escándalo de corrupción del FIFA Gate. Lo pongo como ejemplo, porque en realidad nuestra intención es que tengamos muchas coproducciones. Necesitamos de esas alianzas porque hace falta unir conceptos, ideas, identidades, historias, y tienen que ir acompañados, claro está, de presupuestos. En este marco, China es un país muy importante. Porque lo que significa a nivel mundial como potencia, por la riqueza que puede generar en un intercambio de oportunidades y de coproducciones. Por eso es muy importante y fundamental poder participar, aunque sea de este modo virtual, en este foro que se lleva adelante, para que nos conozcamos y para que sepamos que creo coincidimos en poder trabajar juntos.